Música Vamos a entrevistarlo para conocerlo y saber un poco más sobre mi primera entrevista a Bacatán Es como nuestro primer invitado de este proyecto Y bueno, sabemos que estás llegando de una girada importante alrededor de varios países como México, España, Chile Después de pasar un largo rato de cuarentena, que fue bastante difícil para los DJs y me imagino que para ti también Quisiera que nos comentaras qué se siente volver a tu país Qué se siente estar aquí después de tanto Cómo fue esa experiencia por todo eso que recorriste, cuéntanos Bueno, primero que nada, gracias por la invitación La gente del Antismo y a ti Muy emotiva mi llegada porque tenía dos años para el país Y extrañaba demasiado volver a donde pertenezco, ¿me entiendes? Excelente Hace muchas cosas en el trayecto de la pandemia Viví muchas cosas que me hicieron crecer como persona ¿Estuviste en Chile? Sí ¿Por allá solo? Viajando por allá solo, viajando Pero fueron cosas que me hicieron ser mejor persona Y muchas cosas y aquí estamos Aprendiste, aprendiste Muchísimo, muchísimo, muchísimo Sí, siempre te has caracterizado por ser una persona muy centrada en cuanto a tu carrera Y eso también es algo que nos llama mucho la atención Porque nos indicaste que iniciaste en 2019 Justo cuando tenías, en 2009, 2009 Cuando tenías 20 años Eres un chamo y nos da bastante intriga ¿Cómo con tan corta edad te sentaraste tanto para poder llevar un poco a tu carrera? ¿Qué fue lo que te motivó a centrarte? A decir, esto es lo que yo quiero hacer Yo quiero ser Gustavo Domínguez Soy uno de los primeros representantes de la música en mi país Mira, créeme que nunca tomé eso como en los inicios de, ¿cómo te digo? Empezar mi carrera como ella, sino como un hobby, ¿me entiendes? Ok Me gustaban muchísimo los DJs que ponían música en las minitecas Yo vivía en un barrio Ok Me llamaba mucho la atención tocar los botones De pronto hacer la mezcla Eso me intrigaba muchísimo Y yo tenía un vecino, él tenía una miniteca Y yo siempre lo escuchaba tocando y yo decía Yo quiero darle alegría a la gente Y sentir eso que sienten los DJs a la hora de poner música Entonces eso fue lo que te impulsó ¿Cuándo te diste cuenta que esto era lo tuyo? ¿Cómo dijiste a que esto es lo mío? Mira, yo hacía mucho deporte Yo era deportista Ok, se entiendes como el porte Y empecé a ir a fiestas Y ver que el DJ le daba la alegría Le ponía la música que eran al público Entrar en calor Eso como que me llamó la atención de un principio Porque ya yo escuchaba música electrónica Desde que tenía 16, 17 años Y mi mamá decía que escucha, estás loco Y yo, normal, siempre con otro tipo de oído Otro tipo de música Yo era como el raro de la casa, de la familia, ¿no? Ok, sí, como que le estaba escuchando a un chavo que iba a... Yo escuchaba en su regga todo en su mente Ah, no, tú conto electrónica Yo conto electrónica Yo conto electrónica Yo era el raro Ok, sí, es que yo creo que eso fue lo que... Como te caracterizas ahorita Para mí, yo que soy parte de esta movida Eres el rey de la rumba Eres el rey de la rumba porque eso es lo que haces Llevarle a la gente alegría Cada vez que estás en los dicks Cada vez que estás allá atrás Y bueno, creo que consolidaste tu idea principal Que era llevarle alegría a las personas También dijiste que fuiste influenciado por Daft Punk Eso me llamó demasiado la atención ¿Por qué? Yo era mi DJ número uno Mi DJ Yo compraba los discos que vendían pirateados en Zabalagrande Todo de Daft Punk O sea, uno tenía el dinero de pronto para comprar un disco de original De serio, original Y desde que tú me echabas mis primeros DJs fueron ellos Daft Punk, Ricardo Villalobos Marcos Garola Marcos Garola Luciano Ok Jamie Jones Yo crecí, o sea, en la movida escuchándonos ahí Ok, fueron como que dices tus influencias Los principales Exacto Cuéntanos más o menos cuál es el tiempo ideal que tú crees Para que se desarrolle un set Para que te desarrolles completamente en una fiesta o en un evento ¿Cuánto es el tiempo que tuvo? Mira, la mayoría de los DJs No solamente yo Eh... Nos gustan los set largos de más de 3, 4 horas Ok Porque si tú tocas una hora, ¿qué demuestra? Ok En tu elaboración un set largo de 4, 5 horas Estás demostrando que tienes música Que puedes atrapar al público Que puedes saber Y creo que te lo disfrutas más Porque yo creo que esto de ustedes es cuanto más vayan entrando en calor Exacto Lo que van a la primera hora, no sé qué Ok, a medida que tú vas viendo el público, la eufobia, la emoción Ya, tú ves como... Como el feedback Eso es un feedback Y tú te transmites al público Claro, la alegría que ellos te ha dado Exacto Entiendo, entonces sería más o menos como unas 2, 3 horas Para mí de 3 horas en adelante Ok Tú tienes un equipo de trabajo O te desenvuelves tú solo O sea, atrás de todo esto que nosotros vemos de esta imagen Porque es una... Para mí es una figura pública Es más que un DJ en el país y afuera ¿Tienes un equipo trabajando para ti? ¿O tú mismo te encargas de realizar todo lo que vemos? Bueno, fíjate que ahorita, en toda mi vida, he sido yo solo Ok No tengo de pronto un manager que me diga Mira, ya vamos a realizar ciertas fiestas o algo Siempre todos me caen a mí Me llaman Me escriben Me aturden por las redes sociales Y hay que responder porque Eres una persona que me solicita Exacto Bueno, yo creo que... Es que tú mismo te lo has ganado Tú mismo... Has cosechado eso Exacto Y para tener un manager ahorita Ya sería para... Para Europa Exacto Para afuera Pero aquí no me llamo yo tranquilo Y... O sea... En tu experiencia Y en todo lo que has vivido ¿Cuál ha sido el público que más te ha gustado? O sea... ¿En qué país Te has sentido más querido? ¿En qué escena te has desenvuelto mejor? Mira, yo he desenvuelto en muchísimos países Ya he estado como en 14 No hay idea Eh... Pero los... El público de Argentina El público de Colombia Eh... El público de España Son... Para mí los tres favoritos ¿Cómo... ¿Cómo fue tu experiencia con Estudios? Que estuviste con Estudios Pro en España Creo... Y Genio Que de hecho vienen pronto Vienen ahorita el sábado Vienen ahorita el sábado Que también vas a estar allí ¿Cómo fue esa experiencia? Fue algo muy emotivo Porque... Este... Luis... De Rosa Exacto Mi hermano que falleció El fue el que me hizo escucharlos a ellos Y... Decirle yo a ellos que ellos estaban aquí Más que todo era por el que su música Se escuchaba en Venezuela Y en muchas partes del mundo Era por Luis Por Luis Fue algo muy emotivo Porque siento que le cumplió un sueño a Luis No... Y ahora se lo vas a cumplir más O sea... Va a estar en su país Tocando Y tú vas a estar ahí Créeme que donde quiera que esté Va a estar súper agradecido Y súper... Va a estar ahí contigo chicos Es más... Va a estar ahí con nosotros Porque yo también voy a estar ahí Este... ¿Crees que el movimiento electrónico acá en Venezuela Se le hace una cultura? ¿Qué piensas sobre eso? Sí... Yo creo que sí es una cultura O sea... En varias partes que he estado La movida es diferente en cada país Pero siempre es lo mismo Ok ¿Me entiendes? Cada quien está... ¿En lo suyo? En lo suyo Ok... Sí bueno... Aquí digamos que... Es una cultura que se mueve en conjunto Pero es así... Cada quien está... Cada quien tiene su crew Cada quien tiene su budilla Y cada quien tiene su fiesta Hablando de eso... Sabes que en estos días Hubo ahí una polémica por redes sociales Con algunos DJs productores acá de Venezuela Que su línea no es tan pachangosa Por así decirlo Que el... Estaban como criticando el Afro House Relacionándolo con la charrasca Diciendo que... El Afro House no es música para oídos inteligentes Y todo lo relacionado Cuestión que... Yo no comparto Pero me gustaría saber ¿Qué piensas tú referente a eso? ¿Cuál es tu opinión con respecto a estas personas? Que como no lo hacen Y no... No es parte de su línea Para ellos no están viendo Para ellos no les gusta Y es lo que fomentan ¿Qué crees tú con respecto a eso? De pronto es porque ellos crecieron con un género Que a medida que pasó el tiempo Se quedó allí ¿Me entiendes? Y como el Afro House salió a relucir Tienden a hacer las críticas Y eso pasa en cualquier tipo de música Ok Pasa en el reggaeton Pasa en el trap La gente siempre va a criticar Cuando eres artista y cuando estás haciendo algo bueno Siempre van a criticar Exacto La idea es seguir haciendo tu trabajo Y obviar esas cosas O sea, te va a apoyarnos Yo creo que tenemos que apoyarnos Tenemos que ser, como quien dice, solidarios con este género que vemos que está creciendo Y que aparte está siendo muy querido en muchas partes del mundo Muchísimos países ¿Cómo te ves en unos 5 años? ¿En un tiempo que es de para para ti en el futuro? Bueno, si sigo trabajando y sigo dándole ganas Que hay un mundo muy exitoso Como lo grande Como el sueño de cada día Que quiere ser grande Toca en festivales grandes Toca en fiestas grandes Se ha reconocido a nivel mundial Ok Y que es una huella obviamente Creo que ya estás en camino a eso Estás más cerca de lo que tú crees Ahí vamos ¿Qué elementos le sumas al show? Para... Porque yo sé que tú sabes que tú eres el rey de la rumba Yo lo sé O sea, eso es algo que tú transmites ahí Y para tú transmitir eso tú tienes que creértelo Entonces cuando tú estás ahí eso es lo que tú transmites Que tú eres el rey de la rumba Entonces yo quisiera saber qué elementos usas O qué es lo que pasa por tu mente en ese momento Para tú decir, yo soy el rey de la rumba No como... No como siendo así como que Ah, yo soy el rey de la rumba No, yo sé que tú lo haces como para transmitirle eso a la gente Para llevarle esa alegría que te caracteriza ¿Por qué sé lo que te caracteriza? Porque yo sé que ahí hay muchos DJs que se colocan detrás de los digs Y lo hacen increíble Pero no transmiten nada Diferente de ti Tú te mandas ahí Y lo que tú haces desde que te montas hasta que te vas Es transmitir tu energía y transmitir lo que eres ¿Qué elementos? ¿Qué es lo que usas? ¿Qué es lo que pasa por tu mente para tú transmitir eso a la hora de estar allí? Mira, yo siento que más que eso de ser el rey como que tú dices No creérselo Ok Si no te crees O sea, yo me creo el rey Simplemente es mi trabajo Le doy esa alegría al público Me gusta Amo lo que hago Y es un don que yo tengo, ¿me entiendes? Exacto Darles la felicidad de pronto Así estés muriendo por dentro Así estés muriendo por dentro Así tengas muchas cosas en tu cabeza Siempre quiero hacer lo mejor Y dar un buen trabajo Y dar un buen espectáculo ¿Qué hace Gustavo cuando no estás atrás de los dicks? ¿Siempre te has encargado o siempre tu tiempo completo es hacer música, hacer DJ o hacer otra cosa? Mira, Dita, estoy muy empapado con la música Estoy muy preocupado, gracias a Dios Lo que quería se está dando Pero fuera de la rumba, de la fiesta Trato de descansar obviamente Trato de estar con mi familia ¿Sabes? Y... Si eres una persona muy familiar Si eres una persona muy familiar Si, soy muy familiar Me gusta estar con mi mamá Con mi hija Me imagino todo este tiempo afuera que estuviste en los extraños mil en Caribe Sí, claro Me imagino que eso entra dentro de los sacrificios Y has tenido que hacer para poder desenvolver tu carrera Porque sabemos que todo esto de estar viajando por el mundo Estás anochándote Eh... Dedicarle la mayoría de tu tiempo en tu carrera Te ha llevado a hacer varios sacrificios Entre ellos ¿Cuáles? ¿Cuáles han sido los que tú digas Esto es lo que más me ha gustado? Perder el tiempo con mi hija Eh... Perder el tiempo con mi madre Con mis hermanos Mientras ellos Tienen una vida normal Tienen una vida real Mientras ellos están Cocinando, estudiando Yo estoy durmiendo Y mientras ellos están durmiendo Yo estoy trabajando Así es O sea, es algo muy... Hay que saberlo llevar Sí, todo tiene... Todo tiene... Todo amerita su esfuerzo Pero creemos que he tenido muchos sacrificios Después de ellos Cenas navideñas Treinta ayuno Cañonazos Mientras ellos están disfrutando Y yo estoy O solo en un hotel O... Tocando ¿Me entiendes? Sí, esa es la parte que Nosotros del público Lo ven Y eso del público nos lo ven mucho Cada vez de pronto Si estás bien Si te falta algo Si... ¿Sabes? Y... Es difícil A veces de pronto Que tú tengas un mal toque Y vayan a criticarte Claro Y no sepa lo que te has pasado ¿Entiendes? Un día pasado Ya ha pasado Tienes su parte humana Porque eres un humano como todos Que des un show Y la gente no lo note No quiere decir que no lo seas Bueno El jueves pasado Te estuviste presentando en la quinta Con una hiper mega presentación Según todo lo que nos han comentado Y... Según lo que vimos Fue una presentación muy emotiva Lloraste Lloraste Y todo Entonces cuéntanos ¿Por qué lloraste? ¿Por qué se te salieron esas lágrimas ese día? De pronto Porque extrañaba muchísimo mi gente Extrañaba muchísimo Estaba tu mamá ese día Mi mamá Estaba mis hermanos Nunca estamos mutuos Imagínate Llevarles a una fiesta Compartir con ellos Compartir con la gente que me conoce Sentir que soy querido de nuevo Que soy más querido Que soy más reconocido Que la gente Te quiera Que la gente te quiera Porque la gente que estaba ahí está esperando por ti Exacto Y que la gente está orgullosa de mí Por lo que estoy haciendo ¿Me entiendes? Fue muy emotivo Y lloré porque Sabe Yo soy una persona De energía De sentimiento Y sentí que Tenías que llorar Ok, tenías que llorar Si no llorabas Si no llorabas Así mismo Pero excelente Me encantó Fue uno de mis mejores toques De verdad O sea, te recibieron como ves Más allá de eso Fue lo que te estoy diciendo Que la gente Sentí que Sabe Te abrazaron pues De la distancia Y cuando lloré La gente pues Ahorita Y no sabes Un emotivo muy lindo Que lo voy a llevar siempre En tu recoger Claro, yo creo que Eso marcó una pauta para ti Y aparte de venir De tanto tiempo fuera de tu país Con todo el tema de la cuarentena Con todo este poco de emociones Tenías muchas emociones Tuve muchos sentimientos encontrados En ese toque Imagínate Es que me imagino Imagino lo que sentías En ese toque Era una bola Cuéntame cómo está ese corazón brinca Cuéntame Dinos Dinos Estás solito Estás enamorado Por ahí tengo mi noviecito Ay Tienes un poco enamorada también Dinos un lugar Un lugar Que te Caracterice Que te de felicidad Que tu digas Este es mi lugar La playa La playa La playa me gusta Una persona Mi mamá Una comida Pasta con carnavalía Pasta con carnavalía Y mayonesa, ¿no? Mayonesas Viste Viste Que soy yo con la mayonesa Como yo Un país Venezuela Un animal El león Una palabra que te identifique Humilde Listo Esto fue Gustavo Domínguez Una persona Un artista Y bueno Aquí lo tienen Ya Ok, bueno Queremos agradecer a Vox Music Por el espacio Para que esto se pudiera hacer realidad A Danger Movie Por la producción Y NURSE Quienes son nuestros patrocinadores oficiales de Lentes Muchas gracias Muchas gracias Nos vemos pronto En otra oportunidad Gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!